Ay, ay, ay Y esto se llama El Perrito Pinto Con sus amigos El grupo Sensación de la Región Chatina Rrrr Rrrr Jajaj Y con esta bonita chilena Saludamos Al gran amigo Esteban Ramírez Allá en Pinotepa Nacional Oaxaca ¡Osa la copa! También saludamos A toda la raza que radica Aquí en los Estados Unidos En especial Al gran amigo Hermelindo Jiménez ¡Échale ganas, Mimo! ¡Échale ganas, Mimo! Y también mandamos un saludo A toda la raza De la cañada de Guadalupe Saludando Al gran amigo Felipe Cortés En fluvio Zapatele Pinzano Y esos teclados Marcelino Tócale como tú sabes ¡Eso! Territo Pinto Ja, 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 ja ¿De os teco? Tec, tec, tec... ¿De os tec... Bendita la cañada de Guadalupe ¿De os tec... ... ... Gracias por ver el video